Cuando nos propusimos darle vida al Frente Ciudadano por México, lo hicimos convencidos de que esta era la mejor herramienta para poder cambiar el rumbo de nuestro país. Pero que lo más importante para lograrlo, sin duda, es la participación de los ciudadanos en la construcción del proyecto, pero sobre todo en la posibilidad de lograr ese cambio de rumbo. Nos propusimos tres etapas. La primera, el registrarlo, el darle vida formalmente a este Frente Ciudadano por México. La segunda etapa, el poder abrir un espacio para conformar la agenda, el programa, el plan de país que le proponemos a los mexicanos y que en esta parte, sin duda, fundamental, participaran todos, todas las ciudadanas que estuvieran dispuestas y que estuvieran interesadas en este cambio de rumbo. Y la tercera etapa, por supuesto, el convertir este Frente Político en una coalición electoral. Ahí definir el método, ahí definir también las candidaturas, quiénes pueden ser los hombres o las mujeres que representen mejor este proyecto. Hemos sido muy disciplinados y contra muchas presiones, contra muchas persecuciones además, también hay que decirlo, hemos seguido de manera puntual estas tres etapas. El día de mañana vamos a empezar, vamos a materializar el principio de esta segunda etapa. Es muy importante para nosotros porque diferente a lo que vienen haciendo otros partidos o nosotros mismos en el pasado, hoy estamos haciendo las cosas de manera diferente. Le hemos dicho a la ciudadanía que nos inviten, que nos convoquen, que abran espacios para que vayamos los partidos, los dirigentes a escuchar cuáles son sus propuestas, cuáles son sus quejas, qué es lo que no les gusta, que le podamos poner nombre, rostro a todos estos planteamientos, todas estas propuestas que nos permitan hacer junto con la ciudadanía un proyecto, una agenda que nos permita cambiar el rumbo de este país. Así de importante es esta etapa que vamos a emprender el día de mañana. Estarán con nosotros organizaciones de la sociedad civil, estarán con nosotros académicos, intelectuales, personalidades de este país que nos quieren compartir su visión, que nos quieren compartir sus molestias, sus inconformidades y que ahí de manera muy puntual, de manera muy sensible, vamos a estar escuchando absolutamente todos estos planteamientos. Vamos a estar también en una plataforma digital que nos va a permitir estar interactuando con quienes nos quieran seguir, quienes nos quieran escuchar, quienes quieran hacer también sus propuestas a través de las redes. Va a ser muy importante para nosotros. Este es el principio de varios ejercicios que vamos a estar llevando. Vamos a estar en diferentes estados de la República para poder capturar el sentir, la opinión de todos los ciudadanos que estemos dispuestos a luchar para poder cambiar el rumbo de este país. No se lo pierdan, vamos a estar muy pendientes. Ojalá que muchos se animen a acompañarnos. Muchas gracias.